¿Qué es lo que te gusta de la vida? Y orgullosa de obtener esta medalla He venido trabajando en función a esto Y en función a esa rival que es la que tenía más fuerte en esta competencia Y no es cualquiera persona porque es medallista olímpica Y medallista mundial recientemente Pero bueno, nada es imposible Y bueno, mi constancia y mi dedicación Y el apoyo fundamental de todo mi equipo, mi familia Que el apoyo incondicional es bastante importante para nosotros A mis entrenadores A mi novio que estaba pendiente bastante de cada momento Que he llorado, he reído durante cada entrenamiento para este triunfo Bueno, mi medalla va dedicada a mi hijo que está en Margarita Y a toda mi familia que ha estado apoyándome hasta el último momento De verdad súper contenta con este gran resultado De casualidad me tocó con la olímpica El primer combate, súper nerviosa Pero desde el primer momento dije que no me iba a presionar Que era todo o nada Y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas Psicológicamente me preparé bien El entrenador estuvo muy pendiente de esa parte Y bueno, gracias a Dios se dieron los resultados Y estoy súper, súper contenta por esta medalla de oro Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí En mi primer juego bolivariano Representando a mi país Al principio me sentía un poquito cohibida Por la lesión que tenía en el tobillo Que hace poco me la causé Pero mis compañeras y mis profesores me ayudaron a sobreponerme Y a ponerle todo el corazón Porque yo sabía que yo había venido aquí como una ganadora Y se dio la cosa y pude obtener mi medalla de oro